Esta navidad tenemos un coro encendido, estamos todos prendidos, agarra tu potillo, olvídate de los líos, echa pa' capa na' mío. Esta navidad es pa' gozar, olvídate de los problemas, esta navidad es pa' rumbiar, pa' volando del sistema. Esta navidad es pa' gozar, olvídate de los problemas, esta navidad es pa' rumbiar, pa' volando del sistema. Llegó el día primero, estamos en beba ternero, en gozadera somos los primeros, el coro aquí te encendido, un paso adelante los que son de los míos. Y vamos to'a bebé, vamos a rumbiar, vamos to'a bebé, en esta navidad. Y vamos to'a bebé, vamos a rumbiar, vamos to'a bebé, en esta navidad. Me voy a dar un flow, que me voy a pasar de bello bonitillo, arriba, abajo y la tutuma de camello. Pa' la calle, a burlarme del sistema, porque tengo un año esperando la noche buena. Dale pa' acá, el coro está prendido, la navidad es pa' olvidarse de los líos. Habla con tu jeva y mantente frío, la mía busca una amiga pa' facilitarme un trío. Esta navidad tenemos un coro encendido, estamos todos prendidos. Agarra tu potillo, olvídate de los líos, echa pa' acá, pana mío. Esta navidad es pa' gozar, olvídate de los problemas. Esta navidad es pa' rumbiar, pa' volando del sistema. Esta navidad es pa' gozar, olvídate de los problemas. Esta navidad es pa' rumbiar, pa' volando del sistema. Esta navidad, nadie me va a parar, yo me voy pa' la calle, hay mujeres pa' pa' rumbiar. Hoy se va, bebé, en la calle voy a amanecer. Este año se va y hay que disfrutarlo como es. Ya estoy cansado de trabajar, todo se queda y uno se va. El doble sueldo lo voy a gata, con eso me voy a desacatar. Ya estoy cansado de trabajar, todo se queda y uno se va. El doble sueldo lo voy a gata, con eso me voy a desacatar. Dele pa' entro los que están afuera, to' la noche fue gozadera. Pero yo no, no estoy muy feliz, los que son de los míos. No están aquí, pero nada, después de navidad, llega año nuevo y cosas nuevas. Vámonos pa' la carretera, olvídate de los problemas. Déjalo atrás, bebiendo, gozando, bueno y más na'. Feliz Navidad, yo pro, pero año nuevo te desea. Esta navidad tenemos un coro encendío, estamos todos prendíos. Agarra tu potillo, olvídate de los líos, echamos la cabana mío. Esta navidad es pa' gozar, olvídate de los problemas. Esta navidad es pa' rumbiar, pa' burlarnos del sistema. Esta navidad es pa' gozar, olvídate de los problemas. Esta navidad es pa' rumbiar, pa' burlarnos del sistema. DINASTY MUSIC. Sandoval en los controles. De los líos, echamos la cabana mío.